me acabo de comprar mi nuevo iphone 16 pro max color desierto para mí es el color más bonito hice la reserva el 14 de septiembre y me ha llegado el primero de octubre que es hoy y la verdad que estoy súper contento así que me muero de ganas de abrirlo vamos allá antes de abrir el teléfono te voy a dar un pequeño consejo que no es un consejo es algo obligatorio si te vas a comprar un teléfono de este calibre de esta gama un teléfono que vale 1.469 euros es obligatorio que compres esta funda está otro modelo otro color pero tiene que ser original de apple si no es original de apple olvídate no lo compres siempre usa tu iphone con funda original 69 euros pero es la mejor inversión te voy a contar una situación que me pasó la novia se compró el iphone 12 pro max unos años atrás y lo primero que le dije comprate una funda original de apple no me hizo caso compró una funda barata lo compró por internet en una semana le llegó y el primer golpe escucha bien el primer golpe que se dio el teléfono una mala caída el teléfono para tirar a la basura se destrozó así que más razón me dio eso por siempre mantener la mentalidad funda original cosas originales aguantan esta es calidad si el teléfono se cae o cualquier cosa esto protege así que mi consejo te lo digo siempre funda original accesorio original me compré este cargador 45 euros también el mismo tema cargador original de apple no compres cargadores baratos cables en este caso me compré un cable de 2 metros 30 euros parece caro no te voy a decir que no parece caro pero al final vale la pena otra cosa muy importante y arrancamos el protector de pantalla en este caso lo compré en amazon me salió 10 euros y me vienen dos unidades así que esto es lo primero apenas abrí el teléfono le ponemos la funda el protector y lo cargamos siempre con el cargador original este teléfono viene ya con el cable pero es un cable pequeño vamos a decir que es corto me compré este de 2 metros que es un cable trenzado que ahora lo vamos a abrir junto por el tema para tenerlo en casa el cable pequeño lo voy a usar para el coche lo primero que voy a abrir protector de pantalla para mi nuevo iphone 16 pro max lo compré en amazon 10 euros tres días me llegó a casa la verdad está súper súper bien la calidad parece buena hay que probar pero parece buena pasamos de nivel cable usb original de apple de 2 metros me ha costado unos 30 euros y lo voy a abrir vamos a ver cómo viene esto es un material trenzado y la verdad viene bastante bien porque es largo y es lo que necesito para estar más cómodo al momento de cargar mi iphone y es un cable de muy buena calidad se siente al tocar se la verdad está bastante bien acá tenemos la entrada usb por un lado y por el otro esperemos que funcione todo bien lo único que me estoy dando cuenta que este cable es bastante gordo no sé si se llega a ver pero es bastante gordo ahora cuando abra el iphone voy a ver si el cable que incluye con el teléfono es el mismo grosor yo creo que este es mucho mejor el turno del cargador lo vamos a abrir 30 watts y la verdad este cargador promete estaba viendo un par de vídeos va bastante bien ahí se abre por este lado viene así todo bien ordenado a ver que tenemos acá lo voy a quitar con mucho cuidado acá tenemos los papelitos el manual como se usa pero esto no interesa y esto viene así estamos primero esta parte que más gordita mira esto como que un pequeño imán que raro no voy a abrir antes venía de plástico ahora viene de papel calidad agarras y no sé el tacto es bastante bueno y ahora esta segunda parte vale se enchufa también podemos quitar esto esto metemos así yo creo que tienen que hacer un ruido sí que bueno me gusta está está moderno lo compré porque este nuevo iphone 16 pro max tiene la carga rápida por cable hasta 30 watts así que me va como anillo al dedo bueno 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 ahora si esta parte la más interesante esto lo que más me gusta la funda ya tuve me compré una funda transparente para el iphone 14 pro max y la verdad una pasada quieres que te diga lo malo de esto que si se cae se raja pero bueno pero si tenés cuidado y va todo bien esto te aguanta muchísimo más tiempo que otra funda para mí bueno vemos que el modelo es clásico de toda la funda transparente de apple pero el tacto es es apple tenemos acá el famoso botón que hay gente que le gusta otra gente no le gusta pero bueno veremos qué tal funciona esto en el nuevo iphone voy a poner un poco más interesante este vídeo y te voy a mostrar una funda de dos años de apple original que tuvo guerra te voy a decir la verdad tuvo guerra cómo está mira del iphone 14 pro max más de dos años yo creo que tiene más de dos años mira cómo está no se puso amarilla estos botones es el problema que siempre se pone amarillo pero yo creo que al tocar con la uña lo amo como lastimando el material y se pone negro pero por lo demás bueno esto los bordes yo creo que al tocar los bolsillos la llave las monedas va afectando pero dos años mira lo que aguanta la verdad que es una locura vemos lo nuevo y después de dos años la verdad se mantiene bastante bien así que yo siempre recomiendo funda apple original sin duda el momento más esperado estoy muy ansioso esto para mí es un regalito ahora en nueve días va a ser mi cumpleaños soy del día de octubre así que me hice un pequeño regalo quiero grabar y compartir este momento chachón chachón guau 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 qué bonito hermoso mirá lo que es esto esto parece un lingote de oro a ver qué se siente con mucho cuidado si se me llega a caer me muero no 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 está brutal es como un tipo de cobre dorado depende la luz como le dé pero se ve se ve diferente al 14 pro max porque el otro era como de acero pero esto al ser de quitanio el material cambia y la verdad está bastante bonito vemos las tres cámaras la posición no cambió la manzanita bueno lo vamos a abrir la pantallita guau qué locura se siente mucho más grande que el 15 pro max que lo tenía mi novia y el 14 pro max este creció un poquito y la verdad si se ve no sé lo veo como un poco más fino o se me da esa sensación lo veo como un pelín más fino está hermoso me encanta a ver si tiene batería lo prendo el botón a ver si quiere arrancar bueno la hora no está configurada bueno y tiene bastante batería ojo seguramente este teléfono lo tendré un año o dos a ver que sale más adelante pero la verdad este año me impresionó apple que este color lo recomiendo voy a traer el otro cable que compré y mira la diferencia yo decía algo cambia mira mira la diferencia mira este cable es súper pequeño y este grosor increíble la diferencia claro este acepta más más carga de velocidad pero bueno este lo voy a tener para el coche es un cable cortito y este lo voy a tener en casa para cargarlo así que 30 euros sí que vale la pena bueno ahora toca todos los datos de mi iphone 14 pro max que me acompañó pedazo de teléfono durante dos años voy a pasar toda la información a este nuevo iphone 16 pro max y voy a hacer un vídeo si de verdad siento la diferencia entre uno y otro son dos años de diferencia yo creo que la tecnología va avanzando veo mucho vídeo que la gente dice no no te pase no te conviene que es el mismo teléfono yo creo que si tenés el 15 escucha bien si tenés el 15 pro max no des ese paso espera un poquito más el siguiente año a ver que saca pero si tenés un 12 11 un 13 un 14 podés y tenés ganas no la pensés cambiar cómpratelo acá hay mucha tecnología parece que no pero sí que hay diferencia así que llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau